Hoy vamos a ver un especial sobre el blues sonido de la ciudad de Chicago. Ahora nos vamos a trasladar a un escenario donde el sonido de un ritmo se convirtió por el arte de una alquimia particular en un sonido electrificado, explosivo, poderoso y fuerte, que es una de las vertientes más importantes del surgimiento del rock como género y de los grandes genios. Es el sonido de blues en la ciudad de Chicago. Y aquí en este especial hay dos protagonistas, Chicago y el blues. Chicago porque esta ciudad quedaba en un punto en donde se podía comunicar todo el país en el norte, siempre ha sido en un punto estratégico, en las épocas de las leyendas del oeste y de los vaqueros era donde llegaban las grandes manadas de reces para montarlas en los trenes y mandarlas al oeste y eso era pues muchísimas películas tienen el tema de cómo llegaban los vaqueros con las manadas. Esa ciudad se fue industrializando, esa ciudad se fue volviendo una de las grandes urbes industriales entre otras cosas al finales del siglo XIX a los ochentas, entre otras cosas porque la ciudad está enmarcada entre el gran lago Michigan, o sea, bordea los grandes lagos y por el otro lado está el río. Entonces no tiene mucho espacio para donde crecer a lo largo, entonces va a crecer de para arriba y se van a hacer los grandes rascacielos y va a ser un prodigio de arquitectura la cosa más increíble, hoy por hoy es uno de los tesoros arquitectónicos de la modernidad, del mundo industrial y va a ser una ciudad muy pujante, iba a ser una ciudad también muy radical porque fue en Chicago donde se hicieron unas huelgas por el derecho a las ocho horas de trabajo ocho horas para dormir y ocho horas para vivir, los ocho, 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 la jornada de ocho horas se hizo en Chicago y esa manifestación por la jornada de las ocho horas que resultó en la muerte de los hombres que la hicieron fue el origen de la lucha por las ocho horas de trabajo la jornada laboral de ocho horas tiene su origen en Chicago con el tiempo eso sería el día del trabajo eso sucedió un primero de mayo Chicago tiene una cantidad de historias legendarias de unas y de otras porque también fue allá donde Al Capone se hizo su imperio de la mafia y del crimen a través de la prohibición del alcohol y toda la magia y toda la mafia de las famosas ametralladoras Thompson de Tambor Redondo todas esas historias de Chicago historias de los sesentas que también vamos a contar donde Chicago fue escenario de un punto clave en todo el movimiento para parar la guerra del Vietnam en esta ciudad donde llega gente de todas partes aquí están las migraciones grandísimas aquí se va a dar una transformación del blues que le va a dar paso al rock la transformación va empezando desde comienzos del siglo XX cuando hay una gran cantidad más de un millón de personas del sur de los Estados Unidos del mundo negro del sur de los Estados Unidos ya no pueden más hacia los años 30 20, 30, son varias décadas no pueden más no pueden más con la discriminación con la segregación con las leyes que atraviesan toda su vida que separan a los blancos y a los negros en los buses en todo, en los parques con toda la segregación en los colegios en las universidades en las bibliotecas en las iglesias en todos lados hay gente que ya no resiste más y más de un millón de personas empiezan a atravesar todos los Estados Unidos porque Chicago queda muy al norte ya los grandes lagos son la parte ya extrema norte del país para llegar a Chicago y para llegar al norte y buscar una posibilidad porque en el norte no imperaba esta terrible segregación porque fue el norte el que cabezó la guerra de secesión para abolir la esclavitud y en el sur donde la esclavitud estaba y que quedó abolida después de la guerra pero las condiciones de las comunidades negras pasaron de una situación de oprobio a una situación de horror o sea, eso eso para ellos siguió siendo terrible hasta los movimientos por los derechos civiles de Martin Luther King antes de que existiera una luz de esperanza para cambiar la vida de las comunidades negras ir al norte era lo único que se podía hacer en el sur no era posible la vida en el sur con todas las condiciones de tristeza el pueblo Bámbara de Mali fue llevado como esclavo a las plantaciones de algodón y en las plantaciones de algodón desarrollaron un sonido para el trabajo un sonido para ponerse de acuerdo un sonido para elaborar la tristeza para poder seguir adelante y resolver la tragedia de la esclavitud ese sonido daría origen al blues y al principio empezaba con gemidos hummings porque se tenían que poner de acuerdo en muchas lenguas y ese sonido se fue cimentando allá en las plantaciones de algodón y en el delta y fue el famoso sonido del blues que originalmente es un sonido rural es un sonido de los ríos de los deltas de Nueva León de Mississippi de Georgia de Alabama pero fundamentalmente del delta de las conversaciones con los ríos de la esclavitud Esta es una historia de Brownie McGee, que ha estado tocando el bus por todas partes y buscando a su mujer, y tuvo una conversación con el río, y el río le dijo que si no la encontraba, que el río siempre lo iba a estar esperando. Estas son historias que empiezan a aparecer en el Delta. Cuando toda esta gente empieza a llegar a Chicago, primero en las oleadas de toda la gran migración, y ya eso empieza a darle una sonoridad y un sabor y un color a Chicago. Y luego, hacia los años de 1950 y 40, un empresario judío se fue para las plantaciones de algodón, y allá en las plantaciones de algodón se fue con una máquina de grabar, y grabó a los bluseros que estaban en la plantación, y los puso a escucharse. Cuando los bluseros se escucharon, quedaron absolutamente maravillados, y así se los trajo como el flautista de Hamelin, así, con el puro sonido los sacó, y los convenció de que se fueran a Chicago, y fundó una disquera que se llama Chess Records, y con esa disquera empezó a contratar a los grandes bluseros, y empezó a generar el blues como industria discográfica, en el norte de los Estados Unidos, y fue de los primeros que montó la industria. Al llegar a Chicago, esa ciudad tan ruda, tan fuerte, al entrar a tocar a los bares de Chicago, el sonido de la guitarra de Brownie McGee, de Robert Johnson, el sonido, digamos, original del Delta, se pierde en el humo y en la bulla de una ciudad tan fuerte como Chicago. Entonces se electrifica, empieza a meterse con las guitarras eléctricas, y las guitarras eléctricas le van a dar al blues una sonoridad urbana muy fuerte, y esa sonoridad urbana, ese cambio que le van a dar, es lo que va a hacer que surja un nuevo sonido, que es el sonido de Chicago. Entre los, digamos, los grandes que van a suceder en ese momento era, estábamos abriendo con una canción de Marty Waters, que se llama Managed Boys, y esa canción lo va a hacer muy famoso, Marty Waters va a ser uno de los grandes, grandes de toda la historia del blues, y esa canción, la música de él, más adelante, es la que va a inspirar a otro grupo, que se van a llamar los Rolling Stones, y ese sonido va a ir directamente a desembocar en el rock. Entonces, primero escuchamos a Marty Waters, y vamos a escuchar una canción de él para ver cómo es el sonido que él va a generar. Marty Waters va a generar todo un movimiento, o sea, Chess Records se va a volver un movimiento gigantesco, y Marty Waters va a ser de los más grandes representantes, y él va a tener una canción que se llama Rolling Stone. Por esa canción es que los Rolling Stones van a montar su banda, los van a conocer cuando ya los blueseros eran unos tipos absolutamente poderosos, porque es que los que van a conocer el sonido y a apreciarlo son los británicos, porque con ese nivel de segregación y de prejuicio, muchos no ven el sonido tan impresionante que tienen, aunque el rock venga del blues de todas maneras, pues los británicos sí la tienen clara. Inclusive una vez cuando llegaron los Rolling Stones, y después cuando llegó Clark Plano y decían, ¿de dónde es ese sonido? Pues de ustedes, man. Lo sacamos de ustedes, lo sacamos de aquí. Entonces, más adelante, los Rolling Stones tendrían la oportunidad de encontrarse con Marty Waters y decirles que por él habían nombrado a su banda y de retribuir con toda lealtad, justicia y gratitud lo mucho que le deben a este sonido del blues para la formación de la música de una de las bandas más importantes de toda la historia del rock y del siglo XX. ¡Gracias! Los Rolling Stones van a sacar su sonido de ahí, y más adelante, cuando los blueseros estén ya en decadencia, cuando el rock and roll y el soul ya estén, los otros ritmos los pasen, a ellos los van a invitar a Gran Bretaña. Y hay una película que cuenta la historia de Chess Records. Inclusive es con Adrian Broden, que es como el empresario, y va contando la historia de ellos y cuenta como cuando Marty Waters entra en decadencia, en un momento dado le dicen si acuerdan de esos muchachos que un día nos llamaron y que vinieron a contarnos de su banda, pues no nos olvidaron y nos invitan a una gira. Dice, ¿pero yo con qué? Si yo no tengo nada. Dice, no, pues nos pagan absolutamente todo. Y Marty Waters queda llegando a Londres con la alfombra roja, siendo recibido como un héroe y pensando en las plantaciones de donde lo sacaron, de plantaciones de algodón, donde había empezado como bluesero. Chess Records llega a ser una historia increíble y allá viene otro de los blueseros durísimos, que era un hombre de los que tenía todo ese demonio que se habla del blues. Se llama, es el lobo que aúlla, The Howling Wolf. Y esta es una canción que se llama Spoonful. Howling Wolf va a inspirar a uno de los dioses más grandes de la historia de rock, directamente por él. Inclusive en una canción que es cover de la que él hizo también, va a surgir un personaje que realmente lo declararía en dios en Inglaterra, Eric Clapton. Eric Clapton va a ser, digamos, la leyenda más grande, una de las grandes leyendas de la guitarra. Y él va a tener en Howling Wolf su inspiración, tanto que cuando después Howling Wolf muera, mucho tiempo después Clapton pagará su entierro, digamos. Los Rolling Stones y Clapton van a responsabilizarse de lo que le deben a estos blueseros, tanto musical como personalmente. Siempre van a estar con ellos. También el blues será el que inspira a Ceperín. También una buena parte del rock se inspira en esta genialidad de la gente de Chess Records. Y Eric Clapton empieza con su encrucijada, que es uno de los crossroads, que es uno de los grandes temas de la historia del blues y que él lleva también ahora al rock. Hay una cantidad de leyendas alrededor del blues que también las ha habido alrededor del vallenato y es que en algún momento se encuentran con el diablo en las encrucijadas de las esquinas y el diablo les da la genialidad de la guitarra. También dicen de Howling Wolf que él, que era un muerto, el que se había levantado de la tumba y le había enseñado a tocar la guitarra y que por eso Howling Wolf había quedado aullando para siempre. Se llama el lobo aullante. Y eso siempre son leyendas que están detrás del blues. Y es del blues y de estas mismas canciones de donde Clapton va a tocar toda la genialidad que va a hacer de la música una locura. Covers que saca de los mismos blueseros como cuando pasa la medianoche, After Midnight. De este sonido de base bluesera, Eric Clapton va a despegar a hacer cosas como estas. Lo que después va a hacer del rock cuando él forme parte de Cream y cuando forme parte de los grandes grupos, un género de toda la envergadura y que va a hacer que los británicos se lo tomen es esta base del blues. Chess Records está produciendo una constelación de estrellas. Había otro personaje que se llamaba Little Water que es el que va a ser el más grande de la armónica y es el que le va a dar una profundidad a este sonido, la cosa más increíble, pero a este hombre le tocó el estrellato cuando eso hasta ahora se estaba inventando. O sea, cuando se hace Chess Records, de la noche a la mañana, estos blueseros que vienen de las plantaciones de algodón se vuelven súper estrellas, empiezan a hacer grandes conciertos, les caen todas las nenas, les caen todos los vicios y son los primeros que se los empieza a llevar el que los trajo porque se enfrentan a un fenómeno completamente nuevo en esa época. Las primeras súper estrellas eran los blueseros, después serían los rock androleros y después serían los rockeros. A Little Water se lo van llevando todas estas dinámicas, pero su sonido y toda la asociación que tuvo con Muddy Waters es completamente inmortal. ¡Suscríbete al canal! Todo este fenómeno está sucediendo alrededor de Chess Records y ahí va a haber otro personaje del que vamos a estar hablando también bastante porque sobrevive a todo el mundo que se llama Buddy Guys, que también empieza a generar un sonido muy particular. Buddy Guys va a ser también otro de los grandes y también va a haber mujeres y una de las mujeres, una nena durísima que le da por la cabeza al empresario de Chess Records, Eta James. ¡Suscríbete al canal! En el blues generalmente hay historias de amor absolutamente desgarradoras. El blues es fuerte, doloroso, intenso, poderoso. Siempre hay unas historias muy fuertes y la vida misma de Eta James fue una vida marcada por fuerzas muy profundas. Hay gente que le tocó muy duro. La vida de Billie Holiday que era la dama que cantaba el blues fue durísima y la vida de Eta James también finalmente termina bien pero su vida atravesó muchos dolores. Hay blueseras blancas como Janis Joplin que decía que ella estaba enterrada viva en el blues. Alrededor de Chess Records como disquera va a surgir un movimiento de bares y va a haber cualquier cantidad de bares que van a convertir este sonido en el sonido de Chicago. Esos bares van a rotarse de un lado al otro y cada uno de estos cantantes va a tocar en un bar y luego en el otro hasta que Chicago se va llenando de todos esos bares y el sonido se va esparciendo por toda la ciudad y hay un distrito actualmente que se llama el distrito del blues que queda en el sur de Chicago y esto va a ser que la ciudad de Chicago hoy día tenga todos los días en algún bar siempre está sonando el blues y hay festivales de blues de los más grandes del mundo allá y eso le va a dar el sello el sabor a la ciudad después surgirán los diferentes ritmos después el rock and roll y después el rock y Chess Records en un momento dado cuando ya los otros ritmos empiecen a a sacar la delantera Chess Records parecería que fuera a quebrar y su empresario lo vende y en la esquina de la de la disquera cuando acaba de sellar el trato para venderla le da un infarto y se muere el hombre no sobrevivió ni una cuadra al proyecto de Chess Records Chess Records todavía está en Chicago y todavía se puede ver y es una memorabilia de todas las historias de los grandes rockeros Chicago decimos que es una ciudad radical porque es una ciudad donde se han dado cambios importantes y movimientos importantes en todo sentido cuando llega la década de los sesentas cuando la contracultura empieza a plantear una revolución cultural gigantesca cuando todas las transformaciones que crearían el mundo para la juventud que surge alrededor de rock cuando todos los movimientos negros los movimientos por los derechos civiles el hipismo todos los movimientos que van a dar los movimientos gay todos los movimientos que van a dar origen en la época de la contracultura cuando todos los movimientos tienen una causa común porque la contracultura es un gran fenómeno de cuestionamiento a las bases mismas de la sociedad americana se presenta en los Estados Unidos y en Inglaterra paralelamente porque son las dos sociedades que están totalmente conectadas en la historia y musicalmente hablando las dos están corriendo totalmente entrelazadas influenciándose unas a las otras por eso cuando en la época en que el rock and roll entró en decadencia en Estados Unidos por la oposición tan impresionante que el puritanismo le hizo a la catarsis de su sonido y de sus letras fue cuando llegaron después los vilos y los rolling stones y los gringos llamaron a eso la invasión británica y ellos llegan y se llevan el sonido del blues entonces estos dos pueblos se están retroalimentando así que hay un momento en que en Estados Unidos se va a formar un movimiento político gigantesco se llama el movimiento antiguerra es el movimiento para parar la guerra del Vietnam cuando empiezan a llegar los veteranos de Vietnam y empiezan a contar los horrores de lo que está pasando allá el sinsentido el desperdicio de vidas la falta de razones para pelear una guerra así empiezan a hacer campañas para que la gente reflexione y no vaya a Vietnam entonces empiezan los veteranos los hippies cogen la causa porque son pacifistas y consideran que la guerra no es admisible bajo ninguna circunstancia el movimiento por los derechos civiles es un movimiento pacifista y más adelante las comunidades negras van a decir que ellos no van a pelear a Vietnam porque esa guerra no es de ellos y era la famosa frase de Mohammed Ali cuando decía que él no va a Vietnam porque Vietnam es una guerra donde los blancos mandan a los negros a matar amarillos para quedarse con la tierra que le robaron a los indios es decir porque toda la tierra toda la tierra de los Estados Unidos era de los indios entonces en este momento todo el mundo se pone de acuerdo en que sea cual sea su particular reivindicación los estudiantes empiezan a lanzar debates para cuestionar la razón de ser de la guerra del Vietnam y eso se van a llamar teachings y se van a hacer por las noches en las aulas de las universidades y los movimientos universitarios en Estados Unidos van a ser gigantescos entonces el conjunto de todo esto se va a articular en una gran movilización que se llama el movimiento para parar la guerra del Vietnam y esto va a sacudir a los Estados Unidos y lo va a romper políticamente y lo va a polarizar mucho porque hay toda una juventud que no cree en la guerra y empiezan a rehusar los reclutamientos a entrar a las comunas y de una como una otra llegar hasta Canadá porque en Canadá no había extradicción a quemar las boletas de reclutamiento a rehusarse a pelear hubo soldados que se rehusaron a pelear o sea esto se va a volver una cosa muy grande uno de los momentos más importantes y más bravos del movimiento antiguerra sucede en la ciudad de Chicago por todas las características que hemos contado de la ciudad entonces resulta que el candidato presidencial que iba a parar la guerra del Vietnam el hombre que tenía toda la fe de la juventud el hombre que tenía toda la fe de la de la credibilidad en que el sistema era capaz de reformarse a sí mismo a pesar de los errores que cometiera se llamaba Robert Kennedy Bobby Kennedy cuando Bobby Kennedy es asesinado en 1968 la fe en el sistema se pierde para todos ya había sido asesinado Martin Luther King y ya había asesinado John F. Kennedy entonces el sistema está matando a sus reformadores entonces si no es a través de la movilización no vamos a poder parar el movimiento no vamos a poder parar la guerra Chicago es una ciudad de movilizaciones de grandes movilizaciones entonces hay dos personajes que tienen una lucha simbólica que combinan los métodos de la contracultura y los los lineamientos de la nueva izquierda se llamaban Abby Hoffman y Jerry Rubin y a través de la burla y la irreverencia fueron poniendo en la evidencia el sistema frente a su propio absurdo ellos se llamaban los jippies porque decían que un jippie era un jippie al que ya le habían cascado o sea que no era tan ingenuo ni tan bonito porque ya lo habían encanado ya lo habían cascado entonces ellos hacían varios actos totalmente espectaculares como dice a Wall Street y comerse el dinero como hacer toda clase de desafíos cuando lo llamaron al comité de actividades antiamericanas se disfrazaron de todas las cosas que el comité pudiera temer como por ejemplo una boina de lira una chaqueta vietcong una camiseta con la bandera cubana a ver como que podía asustarles más un poco de amigas disfrazadas de brujas para emular las cacerías de brujas del macartismo y de las brujas de Salem estos dos personajes van a organizar uno de los momentos de las movilizaciones más grandes en Chicago se está celebrando la convención demócrata Bobby Kennedy ha sido asesinado la convención demócrata tiene lugar en el Hilton en el hotel Hilton en ese momento ellos van al parque y empiezan a hacer la movilización y ponen como candidato presidencial a un cerdo en ese momento las cosas con la policía estaban muy tensas por el nivel de movilización que se estaba dando en todo el país así que ponerle a un candidato presidencial que fuera un cerdito y a la policía le decían cerdos pecs entonces el alcalde Daley el alcalde en ese momento de Chicago no autorizó la movilización en el parque así que de día ellos iban al parque y de noche los sacaban el marranito se los arrestaron entonces ellos postularon a una marranita y dijeron que donde les arrestaran la marranita iban a postular a un tigre mostrando además que tan absurdo llega a ser el poder cuando intenta ser prepotente frente al humor y era digamos ellos utilizaban la sátira pero era una sátira fuerte pero siempre pacífica entonces estaban allá entraban al parque por la noche los sacaban y entraban al parque y por la noche los sacaban hasta que un día en el cuarto día hubo un momento en que se quemó alguien quemó una bandera americana la policía se volvió loca y empezó a atacar a los manifestantes de una manera aterradora pero entre los manifestantes estaba la prensa mundial porque como era la convención demócrata que se estaba celebrando después del asesinato de Bobby Kennedy y era donde se estaba lanzando Nixon a la presidencia se estaba lleno 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 de periodistas de todo el mundo cuando empezaron a golpear parejo a los manifestantes en ese momento las cámaras empezaron a tomar a cada uno de los que estaban agrediendo y les decían el mundo entero está mirando el mundo entero está mirando the whole world is watching y eso fue un escándalo se pasaron por la noche en el noticiero las imágenes sin editar y estaban viendo como ya no era las grandes barriadas donde se estaba dando este incidente sino entre su propia gente entre los mismos blancos universitarios y periodistas a los que estaban golpeando y eso se volvió digamos uno de los episodios uno de los detonantes más fuertes de todo el movimiento antiguerra después se haría un juicio a ocho de los grandes líderes de la contracultura el líder del movimiento antiguerra Dave Dillinger el líder de lo que pasó en Chicago Abby Falkman y Jerry Rubin por las panteras negras Bobby Seale y Angela Davis entonces empezaron a tratar de juzgar a ellos para juzgar a una generación para juzgar un pensamiento y una movilización tanto los sucesos de Chicago que fueron clasificados como un motín policial como el juicio que se hizo no contra aquellos que los atacaron sino contra quienes fueron atacados fueron plasmados en una canción de Crosby Stills Nash y Young que se llama por estos sucesos Chicago esta canción dice porque en el momento del juicio Bobby Seale de las panteras negras empezaba a gritar libertad para el pueblo libertad para el pueblo entonces un momento en que lo amordazaron y el jurado lo amordazó y él seguía moviéndose y un momento en que lo encadenaron este espectáculo de un miembro de la comunidad negra encadenado en un tribunal de Chicago era una cosa inadmisible entonces por eso la canción empieza aunque tus hermanos han nacido en cadenas y los van a amarrar a un asiento por favor ven a Chicago para dar una vuelta en un asca un país que se conoce como la tierra de la libertad como es posible que una cosa de estas pase por favor ven a Chicago y que pero ven tú a Chicago no le pidas al de al lado ven tú personalmente a Chicago entonces empieza por favor ven a Chicago para dar una vuelta por favor ven a Chicago no le digas al del otro ven tú por favor ven a Chicago y eso se va radicalizando más hasta que dice por favor ven a Chicago o definitivamente te alineas al otro lado podemos cambiar el mundo podemos reorganizar el mundo podemos mejorarlo se está transformando para mejorar las reglas y las regulaciones quien las necesita abran esas puertas y Chicago se vuelve el punto donde el mundo entero estuvo mirando en esos días tanto que además como acababa de pasar la entrada de los tanques soviéticos a Praga escribieron la palabra Chicago como se escribe Checoslovaquia con Z H y era digamos como diciendo que pasaba en Chicago lo mismo que estaba pasando en las calles de Checoslovaquia que esta era una sociedad democrática Chicago fue el corazón del movimiento antiguerra en ese momento y en ese día y con esos sucesos esta ciudad por eso les digo es una ciudad radical y es una ciudad que genera movilizaciones que genera cambios que transforma sonidos que genera arte que genera arquitectura que vibra una ciudad llena de una cantidad de vibraciones en todos los sentidos el tiempo pasó y Chicago se quedó convirtiendo en la ciudad del blues los grandes rockeros los primeros blueseros ya murieron pero queda uno que se llama Body Guys y el Body Guy que estaba desde las épocas de Chess Records tiene su propio bar y en su propio bar tiene toda la memorabilia del paso y del surgimiento del blues en Chicago y tiene las guitarras de Eric Clapton y de Santana y sus fotos con los Rolling Stones y con David Bowie y con todas las grandes estrellas del rock y se toca blues siempre en el bar de Body y siempre por la noche hay blues y hay una excelente comida y están todas las historias contenidas allá la ciudad está llena de bares todas las noches se toca blues y tiene grandes festivales pero el hilo conductor entre toda esta epopeya y la Chicago actual es Body Guys en este momento tiene 74 años acaba de lanzar un disco que es para Grammy está en este momento denominado Grammy y habla de su vida la palabra en Estados Unidos en inglés para definir una edad se dice qué tan viejo es usted entonces dice que él es 74 años joven porque ya lo ha hecho todo ha bebido con los reyes y con los Rolling Stones ha encontrado todas las cosas de la vida y sabe lo que las mujeres necesitan se las sabe todas porque es 74 años joven y así él resume en un disco autobiográfico su vida y la vida de Chicago y del blues I'm 74 years young there ain't nothing I haven't done I've been a dog and I've been a tomcat I chased some tails and I left some tracks I still know how to have my fun cause I'm 74 I'm oh yes young entonces desde los espacios de la gran migración hacia el norte de los Estados Unidos del sonido que va del delta al sonido de las grandes guitarras del movimiento de Chess Records de los bares de la ciudad radical que ha transformado el mundo y la mentalidad y desde este sonido que nos acompaña para siempre con su constelación de estrellas y de dioses de las guitarras eléctricas y del sentimiento tan profundo que el blues significa en la historia en la música y en el alma en la narración de Ana Uribe en la producción de C. Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana